Dime al orden decir que no quieres seguir Si intentas no hacer plan, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue genuino Mi amor fue leal, pero al final siempre lo arruino No puedo detenerte, pero si te vas, llévame contigo Lo menos que quisiera es que se divida nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido al grito que le tenga piedad Ozuna, piedra, que mi amor por ti nunca se me va No sé qué es lo que pasa, quién se va a la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, me tienes desesperado Cuando salgo pa' la calle todo lo he recordado Me he olvidado ese momento que te tuve a mi lado Si naciera otra vez quisiera venir contigo No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido al grito que le tenga piedad Mi amor te pido al grito que le tenga piedad Miren Son